¡Gracias! 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 Con el aroma de su cuerpo y me da buenos días al sol Y lo caliente de su corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame estar con la abrazada Déjame entrar en tu mirada Bójame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en la cuenada Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no calienten todo Cuando contigo me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Esto yo nunca me lo he esperado Hace tiempo me he pasado Para ti va mi canción ¡Hombre! Déjame entrar en tu mirada No lo oigo Madrid esta noche Déjame entrar en tu mirada No oigo nada, que el mío no se oye Déjame entrar en tu mirada No, no, no se oye nada No, 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 no ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Para Lorenzo Miguel, que él me trató de buscar a mí, que él me trató de buscar a mí, me lleva y no me lo llevo yo, para que se acabe la baña, me lleva y no me lo llevo yo, para que se acabe la baña. Ay, Coral, mi amor no me lleva, aunque no me lo llevo yo, para que se acabe la baña, me lleva y no me lo llevo yo, para que se acabe la baña. Ay, Coral. Moralito, Moralito se creía que la niña era la que me iba a ganar, y cuando me oyó tocar, me cayó la botoncilla, y cuando me vio bailar, me cayó la botoncilla, y el que bueno compartirá, el tiro de Salma, y el que bueno compartirá. Moralito, 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 Moralito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.